En carreras en las que haya un corredor o una arista así, que te puedas caer, pues suelen poner una cuerda a la uno que obligan a llevar, pues esto, que es el diseño del diseño del diseño del diseño del diseño del diseño del diseño. Y eso es una línea de diversos, ¿no? La he estado en una, empiezas la otra, la he gochado. Y aparte de eso, que este tipo de arnés, hace un tipo de cosas, la verdad es que vienen muy bien, que se use competición, o que decimos muchos otros de la competición, luego se puede usar cuando vayas a hacer una a tres euros antes, por ejemplo, cuando te obligan a poner, vas a poner el acuerdo a lo que sea, pasar un desgraciado, y en arnés de toda la vida, si vas a andar foqueando mucho o andando, al final es un trastor, que te roja, y la verdad es que este tipo de arnés estándar que le llamamos, pues la verdad es que no ocupa nada, no pesa nada, no molesta nada, y está muy bien, pues el sol, no solo para escalar, pero para pelar y para ese tipo de cosas, o para un susto, viene muy bien, y luego eso, porque yo llego lo que es el disipador, lo que es el diseño del 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 diseño, este es el más minimalista, sí, el más al final de las carreras, pues todo... ¿Dónde le hagas a que los esquís?